Desde la Gaceta Diario Oficial se conoció sobre un nuevo cambio en el Consejo Directivo del Banco de Fomento de la Producción Produzcamos, cuyo principal objetivo debería ser la creación de programas de créditos dirigidos a incentivar las principales actividades económicas desarrolladas por los diferentes sectores productivos y comerciales del país. Pero en la práctica, estos programas no están llegando a todos los productores. Noel Morales, productor de Ginoteca, asegura que el sector está en total indefensión. Los ganaderos favoritos, los tengo que poner ganaderos pequeños, medianos, productores ganaderos. La estamos sintiendo grande, muy grande, con la ley tributaria. Los insumos carisísimos, los concentrados carisísimos. Oíme lo que te voy a explicar. Desde una grapa, desde un rollo de alambre. Cuando vos llegas a los mataderos, ahí te ponen el precio, ya te dicen cuál es el precio que tiene el ganado. Una red, si vos saques la cuenta que la tienes cinco años, que te 18 mil pesos, ahora multiplicamos 18 años de trabajo que le hago a esa red, ese es un regalo, esa es una explotación que hay del Estado para el hombre. ¿Por qué se da este caso? Los gobiernos se preocupan por llenar más su capital que tienen ellos. Pero ellos no se acuerdan que el que están perjudicando es aquel hombre que genera el motor en la nación. No hay. Y si lo hay, es para distingo. Para el que ha llegado al gobierno, pero para que ellos dicen que es de la derecha y que tal vez es el verdadero productor, parece le echan tierra, lo patean y lo ensucian. Por una parte están teniendo problemas con el financiamiento y la falta de acceso a programas gubernamentales para el desarrollo de los proyectos, y por otro lado afirman que no cuentan con la seguridad requerida. A mí se me perdieron cuatro vaquillas, se me perdió un toro, fui a poner la denuncia, ¿sabes qué me dieron? Que las buscara. Entonces le dije yo que si yo las hallaba, yo me limpiaba el pico con el que las tenía. Entonces lo que me dieron, que ocupaba la cárcel, que había una investigación, ¿cómo estaremos en este país? Esto se debe porque dicen que uno es de la derecha, que uno es adversario al gobierno y le van dando a ellos, que ellos tienen que ver por su gente. No, y la situación nosotros todos somos nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.